Un argentino está consumiendo unos 15 gramos de sal por día. El rechizo de sal está perjudicando la salud de los argentinos particularmente. Hay una muy buena idea de la Fundación Favaloro. La sal que se ve. Yo tengo un trato de ravioles, es distinto si yo empiezo a activar esta sal, lográs conciencia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!